No se acaban nunca, solo se transforman en otras pesadillas o sueños. Fin de cita. Reconstruir la historia es un proyecto que para el escritor español Javier Cerca se ha convertido en un rompecabezas fascinante. Su última novela, El monarca de las sombras, narra la historia de Manuel Mena, su tío abuelo y alférez de la falange, que muere en la batalla del Ebro. Blanca Mena, madre de Cercas, al igual que toda la familia materna, crean una imagen heroica de este tío en Ibaernando, un pequeño pueblo de Extremadura. En esta novela, Cercas vuelve a centrarse en el tema de la memoria histórica, pero esta vez con un propósito muy personal, entender el porqué del franquismo en su familia durante la guerra civil. A través de la recreación de la vida de Manuel Mena y la historia de la guerra en Ibaernando, el escritor presenta la terrible historia de esta época en los pueblos de España, que para muchos fue más cruel que en Madrid y Barcelona. Reescribir la historia no es un proyecto fácil, especialmente 80 años después de los hechos, pero es posible llegar a una comprensión de ellos y tratar de entender las decisiones tomadas por los participantes. Algunos de los instrumentos usados por Cercas para desentrañar el misterio familiar son entrevistas, anécdotas, fotografías, documentos, recuerdos, el silencio de las viejas generaciones, preguntas imposibles de responder, la inexactitud y la revaloración de la historia. El monarca de las sombras no solo presenta todo el proceso de redescubrir la realidad de un momento histórico, sino que cuestiona la objetividad y el rol de la historia. Este ensayo analizará este proyecto de reconstruir el pasado, empresa en la que el narrador lucha contra la desmemoria con el objetivo de encontrar la verdad. Como ya es costumbre, las novelas de Javier Cercas presentan al autor como un personaje más. En este caso, es un escritor de novelas que se embarca en la investigación y recuperación del pasado familiar. El monarca de las sombras consta de dos narradores paralelos. Uno en la forma del yo personal en los capítulos dedicados a la descripción personal de la familia Cercas Mena. Mientras el segundo es un narrador omnisciente que solo cuenta la historia del héroe Manuel Mena. Cito, debía desdoblarme, debía contar por un lado una historia, la historia de Manuel Mena, y contarla igual que la contaría un historiador. Con el desapego y la distancia y el escrúpulo de veracidad de un historiador, ateniéndome a los hechos estrictos y desdeñando la leyenda y el fantaseo y la libertad del literato. Fin de cita. Para recrear la leyenda de este ícono familiar sobre el cual no existía ningún documento, sino recuerdos narrados oralmente por la familia, Cercas, el narrador, se embarca en un proceso de descubrimiento y elaboración de toda una historia perdida. La recuperación del pasado histórico de la familia Mena en cuanto a su posición falangista, a través de la figura del tío abuelo, implica la búsqueda de la verdad de una imagen idealizada. En primer lugar, Cercas procura explicar la razón por la que quiere escribir otro texto sobre la memoria histórica. Para muchos, un tema muy trillado en la literatura española. Y esta vez sobre uno de sus parientes, es decir, el escritor transforma este desarrollo en uno personal y subjetivo. El proceso de la escritura crea todo un cuestionamiento ante su decisión de dedicarse a otra novela sobre la guerra civil. Un tema anteriormente explorado por el escritor personaje y analizado de una forma muy cruda y realista por su amigo, el cineasta español David Trueva. Cito, ¿De verdad vas a escribir otra novela sobre la guerra? Pero, ¿tú eres gilipollas o qué? Mira, la primera te salió bien porque pillaste al personal por sorpresa. Entonces nadie te conocía, así que todo el mundo te pudo usar. Pero ahora es distinto. Te van a dar de hostias hasta en el carnel de identidad, chaval. Escribas lo que escribas. Unos te acusarán de idealizar a los republicanos por no denunciar sus crímenes. Y otros te acusarán de revisionista o de maquillar el franquismo por presentar a los franquistas como personas normales y corrientes. Y no como monstruos. Eso es así. La verdad no le interesa a nadie. ¿No te das cuenta? Hace muchos años pareció que sí interesaba, pero fue un espejismo. Fin de cita. En lo referente al proceso de la recreación de la historia, según Paloma Aguilar Fernández en su libro Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española, afirma que, cito, hay que distinguir la memoria histórica de la propia historia. Hasta que el historiador no comienza a elaborar los datos, estos no pueden ser considerados historia. Fin de cita. Y esta es la misión del escritor al presentar una voz histórica dentro de la novela. Además, Aguilar Fernández insiste que, cito, la buena memoria tiene que ser plural. La política de la memoria tiene que respetar una pluralidad de memorias. Un gobierno jamás debe aspirar a construir una única memoria oficial que satisfaga a todos. Fin de cita. Es decir, debe incluir las distintas voces que fueron parte de ese pasado. Aguilar Fernández distingue dos memorias y tres ámbitos. La memoria de la Guerra Civil y la del franquismo. Además, afirma que es necesario diferenciar la memoria desde un ámbito social, político y cultural. En lo político, el pasado posee una presencia obsesiva. En cuanto a lo social, durante la etapa de la transición, la gran mayoría de la sociedad española se opuso a renovar el pasado y pospusieron sus reclamos, que ahora reclaman con todo derecho. En el aspecto cultural, hubo una explosión de memoria que ha permitido analizar un aspecto prohibido de la historia española ignorada por tanto tiempo y que anuló a un sector del país. Y sobre todo cuestiona, cito, ¿qué quiere decir cuando se afirma que se ha silenciado la memoria histórica de los españoles? Fin de cita. En esta propuesta, Aguilar Fernández menciona la sensibilidad que despierta la recuperación de la memoria colectiva. Es fascinante el juego textual que crea Cercas al querer encontrar una interpretación histórica del sacrificio de este familiar empleando la memoria colectiva y hasta cierto punto ignorada de un grupo de individuos e información nunca antes descubierta que le ayudan a crear una imagen más realista de Manuel Mena. Tanto Cercas como Trueva intelectualizan y examinan lo que significa el proceso de recobrar la memoria, escribir sobre el pasado y cuestionar el rol del héroe. En lo referente a estos conceptos, las siguientes afirmaciones se repiten en el texto. Cito. La realidad la escriben los vencedores. La gente cuenta leyendas. Los literatos fantasean. Solo la muerte es segura. Fin de cita. Asimismo, el concepto del héroe es cuestionado por el mismo Cercas al explorar la vida de su tío abuelo como joven idealista que solo llevó a vivir 19 años. Para poder entender la función del escritor, historiador, y la creación de un héroe, Trueva narra la historia del cuento Es glorioso morir por la patria del escritor serbio Danilo Quiche. Este corto relato juega un rol importante en la novela, puesto que es usado como una analogía de la variedad de interpretaciones que encierra la historia de Manuel Mena. El cuento tiene lugar en Europa, en una época y en un lugar ambiguos. Es la historia de Esther Hashi, un joven aristócrata que ha sido sentenciado a morir por ser parte de una sublebración en contra del emperador. Casualmente, Esther Hashi tiene la misma edad que Mena cuando perdió la vida, o sea, 19 años. El protagonista del cuento, antes de morir, recibe la visita de su madre a quien engaña, haciéndole creer que está preparado para aceptar su destino. Ella le da fuerzas para que sea fuerte en este terrible momento y le aconseja que siempre mantenga su dignidad. Además, le informa que irá a ver al monarca para rogar por su perdón. Y si lo logra, vestirá de blanco el día de su ejecución. Llegado dicho momento, Esther Hashi se sobrepone ante el miedo a la muerte y cuando está a punto de derrumbarse, ve a su madre en el balcón de blanco. Esta imagen le devuelve la fuerza y el valor porque está convencido que va a ser perdonado. El perdón nunca llega y Esther Hashi muere en la horca. El concepto griego de la muerte digna se manifiesta en relación a la muerte del héroe. La muerte de un joven noble y puro que demuestra su nobleza muriendo por sus ideales, como el Aquiles de la Iliada o como el conde Esther Hashi o como Manuel Mena. Fin de cita. El elemento de la ambigüedad al final del cuento muestra dos interpretaciones. La primera es la madre se viste de blanco por amor para que su hijo resista hasta el final creyendo que sería perdonado. Y la segunda es la madre procede no solo por amor sino por el honor familiar para que Esther Hashi muera dejando en alto a su estirpe. Al respecto, Trueba sostiene, cito, porque nosotros sabemos que la versión heroica de la historia es la versión novelera y legendaria, o sea, falsa, con la que los pobres y los perdedores se consuelan de su pobreza y su derrota o con la que intentan redimirse de ellas y que la verdad es que todo fue un montaje de la madre y que eso fue lo que ocurrió de verdad, aunque también sea lo que cuentan los vencedores y los historiadores oficiales para evitar el nacimiento de una leyenda heroica. Fin de cita. El cuento, Es glorioso morir por la patria, se relaciona a la ambigüedad histórica que plantea el monarca de las sombras, puesto que invita a cuestionar a Manuel Mena, ¿lo juzgamos como un héroe o como un perdedor? Si partimos de la premisa que el cuento, al ser ficción, se puede equiparar a una mentira, que todo documento histórico es valorado por su veracidad y objetividad y que la creación de un héroe siempre tendrá cualidades idealizadas y exageradas, entonces se puede concluir que Cercas, narrador, busca rescatar y entender al joven adolescente que se sintió atraído e identificado por un partido político y sacrificó su vida por un ideal equivocado. El narrador se esfuerza por entender las decisiones de este héroe y el rumbo que eligió en su corta vida. El interés moral por parte del narrador de intentar redimir la memoria de este héroe falangista se origina en su necesidad personal de querer entender y buscar la verdadera historia, que a su vez es casi imposible de reconstruir con toda objetividad. Francisco Espinosa explica que Cercas no se expresa como novelista, sino como historiador, a pesar de que siempre insiste en decir que la historia no es objetiva. Basado en este argumento, Javier Cercas, historiador aficionado, como es definido por Sebastián Faber, intenta encontrar la verdad sobre la historia de este personaje admirado por muchos. Y a la vez se pregunta, cito, ¿se puede ser un hombre noble, un joven noble y puro, y al mismo tiempo luchar por una causa equivocada? Fin de cita. El texto, además, provoca el cuestionamiento. ¿Fue la muerte de Mena un sacrificio, un ideal, o puro heroísmo? El monarca de las sombras deja muchas preguntas sin respuestas. Pero lo más importante es que la literatura ayuda a entender la historia porque delinea situaciones posibles y provoca un mejor entendimiento de la verdad que la historia trata de desentrañar. Gracias. 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 Gracias.